Devocional, un espíritu suave y apacible. Versículo clave. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Primera de Pedro 3.4. Reflexión. Este capítulo nos recuerda el valor inmenso que Dios le da a un espíritu suave y apacible. En un mundo donde se valora la agresividad y la autodefensa, Dios nos llama a cultivar un carácter que sea tranquilo, confiado y lleno de paz. Un espíritu suave no es débil, sino uno que descansa en la seguridad de Dios, confiando en que Él tiene el control, incluso en los momentos más difíciles de tu matrimonio. Muchas veces queremos resolver nuestros problemas a través de la confrontación o imponiendo nuestra voluntad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el poder de un espíritu suave y apacible es más fuerte que cualquier argumento o palabra. Este tipo de espíritu no solo agrada a Dios, sino que también tiene el poder de transformar situaciones y corazones, incluyendo el corazón de tu esposo. Si tu matrimonio está atravesando dificultades, Dios te invita a dejar de lado la contención y la autodefensa y a adoptar un espíritu que refleje su amor y su paz. Un espíritu apacible es un testimonio viviente de la obra de Dios en tu vida y puede ser la llave para la restauración que tanto anhelas. Consejos prácticos para aplicar. Mantén la calma en las discusiones. Cuando surjan conflictos, en lugar de responder con enojo o frustración, respira hondo y pide a Dios que te dé un espíritu apacible. La calma en medio de la tormenta puede cambiar la dirección de una discusión. Confía en Dios en lugar de defenderte. No sientas la necesidad de ganar cada argumento. En su lugar, confía en que Dios está trabajando en la situación y que tu silencio puede tener más impacto que tus palabras. Ora antes de responder. Antes de hablar en medio de una discusión, ora y pídele a Dios que te dé las palabras correctas. Esto te ayudará a mantener un espíritu tranquilo y respetuoso. Medita en la palabra de Dios. Encuentra versículos que hablen sobre la paz y la mansedumbre y recítalos en momentos de conflicto. La palabra de Dios tiene el poder de transformar tu actitud. Se un testimonio vivo, tu comportamiento, más que tus palabras. Puedes ser un testimonio de la obra de Dios en tu vida. Que tu esposo y quienes te rodean vean en ti un ejemplo de la paz y el amor de Dios. Versículos poderosos. Proverbios 15.1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Efesios 4.2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mateo 5.5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tarea para realizar. Comprometete a la mansedumbre este día. Cada día de esta semana, dedica un momento para reflexionar sobre tu comportamiento en situaciones de conflicto. Escribe en un diario cómo reaccionaste y si pudiste mantener un espíritu suave y apacible. Pídele a Dios que te ayude a mejorar en aquellas áreas donde te cuesta más mantener la calma y la paciencia. Oración. Señor, te doy gracias porque tu palabra me recuerda el valor de un espíritu suave y apacible. A veces, en medio de las dificultades en mi matrimonio, he tratado de ganar con mis palabras o mis argumentos. Hoy te pido que me ayudes a confiar en tu poder y no en mi fuerza. Quiero ser una esposa que refleja tu paz y tu amor en cada situación. Padre celestial, reconozco que es difícil mantener un espíritu apacible cuando me siento herida o frustrada. Sin embargo, sé que tu Espíritu Santo puede obrar en mí y transformar mi corazón. Ayúdame a ser una esposa que edifica su hogar con paciencia y mansedumbre, confiando en que tú estás en control. Dios de paz, te pido que sanes las heridas en mi matrimonio y que me ayudes a ser un instrumento de tu amor. Que mis palabras y mis acciones reflejen el espíritu suave y apacible que tú valoras. Dame la fuerza para mantener la calma en los momentos difíciles y la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Señor, te pido que toques el corazón de mi esposo. Que él también pueda ver tu amor y tu paz reflejados en mí. Te entrego nuestra relación sabiendo que tú puedes hacer lo que yo no puedo. Confío en que, al seguir tu palabra, veremos la restauración que tanto anhelamos. Finalmente, Señor, gracias por estar conmigo en cada paso de este proceso. Gracias porque sé que no estoy sola y que tu espíritu me guía. Confío en que, con tu ayuda, puedo ser la esposa que tú quieres que sea y que mi matrimonio puede ser restaurado para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Este devocional te ayudará a cultivar un espíritu de paz y mansedumbre en tu vida y en tu matrimonio, confiando en que Dios está obrando en cada situación. Gracias por acompañarme hoy. Si este video te ha inspirado, por favor dale me gusta y compártelo con otras mujeres que también necesiten esperanza para sus matrimonios. Suscríbete al canal para más contenido sobre la restauración matrimonial y el poder de la oración. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.